Un grupo de amigos que, como el propio nombre indica, se creó para salir a correr de noche, que es cuando las circunstancias lo permiten, cuando acabas de trabajar, cuando terminas de estudiar, nos reunimos todos de noche. Y bueno, yo quería que en Central Park, junto a la meta de la maratón de Nueva York, tuviese también un trocito de la gente por la que salgo menos de lo que yo quisiera correr, pero bueno, de vez en cuando lo hago. Y abajo la expedición, el grupo de gente con los que compartimos esa semana maravillosa, gente ahí muy...